Hola, bueno, pues hoy os traigo un vídeo que, bueno, me hemos quedado un poquito porque os había hecho un vídeo enseñando cómo hacer diferentes tipos de marcos de cartulina para que veáis que es verdad los tengo aquí, os enseñé, bueno, os estaba enseñando a hacer uno con caída, ¿veis? un marquito con caída otro más fino, ¿veis? de esta forma, lo que pasa es que esta cartulina es muy finita, solamente lo estaba haciendo había hecho el vídeo para haceros la prueba, este tiene un poquito de caída nada más, ¿veis? también finito, más fino y otra cosita más que ahora os enseño me ha dado un poquito de rabia porque pensé que estaba borrando otro vídeo y he borrado este sin querer y yo conforme voy borrando vídeo me voy a la papelera de reciclaje y lo quito directamente, ¿vale? para que no se me cargue mucho lo que es el ordenador entonces por error lo he borrado, no os preocupéis porque lo volveré a hacer pero para no quedarme con este mal sabor de boca os voy a enseñar las cositas que yo hago con los marcos de cartulina, ¿vale? que nos puede sacar de un apuro en algún momento, ¿de acuerdo? bueno, os voy a ir enseñando poco a poco el marco de cartulina lo he utilizado para hacerlo que ya lo habréis visto como una tarjeta de navidad una forma diferente de regalar una tarjeta que sería así ¿veis? que este ya hice el vídeo pone feliz navidad y sería así este tiene una marquita en el centro ¿veis? marcándolo y hace como una especie de decoración en el marco este sería uno este es el primero que hice que ya lo habéis visto todos ¿vale? que este vídeo tiene muchas visitas que muchísimas gracias a todos por ello y bueno, también así que le puse como efecto ladrillo ¿veis? que este ya he visto que le han hecho algunas chicas hice también estos dos de aquí uno también lo regalé uno parecido a este también lo regalé y bueno, lleva lo que es como una jaula bueno, una jaula en ese momento no tenía el troquel de jaula lo hice a mano le puse una cadenita aquí, ¿veis? para que colgara nada, lleva sus flores lleva un spray en dorado no sé si lo apreciáis con la faldita de encaje y este en azul igual en azul lleva aquí un corazoncito ¿veis? también cuelga la jaula y nada con sus florecitas también para regalar pues me gusta mucho este también lo viste y este también es jacín después lo he utilizado para hacer lo que es como un cuadro diréis esto que bueno, pues yo os lo explico ahora mismo bueno, yo estoy en un grupo de mis medias que ahora mismo no me meto mucho pero estoy en un grupo de mis medias y quise probar y bueno y lo que quería hacer era yo no sé pintar ni nada yo a pincel como que nada y era como unas montañas de tarde-noche así nevadas lo que es un camino y quise dibujar un bosque ¿vale? con hierbas altas y bueno os lo enseño porque os quiero decir que también sirve está súper duro y es porque tiene dos capas de gesso ¿vale? tiene dos capas de gesso y después lleva acrílicas pinturas en spray ¿vale? y también os puede sacar de un apuro esto es un marco de cartulina ¿eh? bueno este es otro esta foto que os voy a enseñar aquí lo utilicé como canvas ¿vale? yo le digo marco de de lienzo lo que hice fue que el marco le di la vuelta ya sabéis que el canvas lleva lo que es el hueco aquí bueno lo que hice fue darle la vuelta le puse capa de de gesso y después utilicé pinturas en spray acrílica y todo os dejo la foto aquí para que veáis y es que se lo regalé y no os lo puedo mostrar pero para que veáis que también se puede utilizar en un momento rápido que queráis hacer utilizar un canvas y no lo tengáis pues también podéis utilizar los marcos de cartulina después también hice este de aquí ¿veis? el off también es un marco de cartulina y ahora os quiero mostrar que esto lo estaba haciendo en el vídeo una caja ¿de acuerdo? para que veáis que lo estaba haciendo lo que pasa que me quedé sin sin cartulina de esta y no pude hacer lo que es la tapa pero bueno ahora veréis como queda mirad esta cajita es una cartulina de 300 gramos lleva lo que es la caja y su tapa ¿de acuerdo? ¿veis? sería así esta sería la caja bueno pues esto es un marco de foto de cartulina igual que yo hago los marcos pero es un marco ¿veis? con más profundidad y después hice la tapa ¿de acuerdo? diréis ¿qué es esto? bueno esto es un álbum que mi hijo quería hacerle algo a mi marido bueno al padre por el día del padre ¿de acuerdo? no sé si lo hice el año pasado o el otro lo hice sin cajita ¿vale? la cajita la hice después y bueno no lo enseño por dentro porque es algo personal entre ellos dos son frases que se dicen en el día a día y es algo muy personal y aquí bueno le pone nada mejor que y en la primera página pone que estar contigo es lo único que os puedo decir y después aparte de ahí es fotos de mi hijo desde que nació hasta la edad que tenía hasta el año pasado o el otro no sé si hace dos años o un año ¿de acuerdo? cosas de ellos días muy concretos y muy personales y nada lo que hice fue tiene dos tapas de cartón lo puse ¿veis? corté el recuadro está en 3D puse nada mejor que que son unos sellos de de lesgo de lesgo creo del bazar ¿vale? me gustó el sello ese y me vino ideal para esto le puse dos esquineras una gafita con glossy y y bueno estas estrellitas de aquí y nada es así muy simple pero por dentro pues muy intenso ¿vale? entonces la hice para esto ¿por qué? porque donde yo lo tenía como veis la esquina me la estaba estropeando entonces hice esta cajita ¿veis? y aquí le puse nada mejor que ¿vale? para que fuera un juego con un poco a juego con el álbum estas cajitas vienen muy bien para los álbumes que hacemos que por ejemplo tenemos prisa de entregarlo no sabemos cómo entregarlo o no sé que estemos buscando una caja en concreto para ese álbum no lo encontremos pero tenemos cartulina que nos puede venir bien a los papeles del álbum pues nos saca de un apuro aparte son quedan bastante firmes ¿veis? con una cartulina de un gramaje que sea de 200 gramos para arriba si la cajita es pequeña no importa que sea menos de 200 gramos pero si la cajita va a ser grande cuanto más gramaje mejor ¿vale? porque os va a quedar más firme y y bueno creo que es una forma muy chula también de entregar nuestros trabajos y nada que me he quedado un poquito así porque bueno después de haberos hecho el vídeo haciendo bueno por lo de los marcos y tal pues bueno os lo enseño así para que lo veáis para que podemos utilizar los marquitos de cartulina que nos puede sacar de un apuro y y nada espero que os haya gustado este vídeo aunque simplemente sea enseñando las cositas que he hecho pero bueno simplemente os lo quería enseñar y ya está para que veáis que que eso que en un momento así que nos piden rápido que no sabemos no tenemos un canvas o no tenemos una cajita o no sabemos qué regalar o cosas así pues que veáis que también se puede hacer estas cositas y nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en un próximo adiós que nos vemos en un próximo